Y bueno, ya que estamos hablando de temas financieros, de corrupción, de esto y del otro, este precisamente es el recuento del combate a la corrupción en este primer añito de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Corrupción ya no es a nadie mi favor, se le fabrican delitos. Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo, acabar con la corrupción. La 4T, Andrés Manuel López Obrador, un año de gobierno, combate a la corrupción. Se acabó la corrupción, me canso ganso. ¿Cómo es la casa por dentro? Pues es muy lujosa, grande, muy grande, grande. Ahora el mundo, recorcho. Ya se rompió el molde con el que se hacía la vieja política. En un año de gobierno, dos exfuncionarios están bajo proceso judicial. Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, detenida por ejercicio indebido del servicio público. Antes de las 6 de la tarde, para presentar la defensa, para demostrar mi inocencia, con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos. No es mi fuerte la venganza. Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, prófugo. Está acusado de tres delitos, delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué les digo a los corruptos desde aquí? Ríndanse. Los tenemos rodeados. Además, el abogado, Juan Collado, cercano a Enrique Peña Nieto y Carlos Romero de Champs, está preso en el reclusorio norte. Es acusado de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Era realmente un acto de fantochería. No es que les fueran a hacer algo. Es que así se sentían importantes, pequeños faraones, acomplejados y corruptos. ¡Presidenza! 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 En el ámbito sindical, este 2019, Elba Esther Gordillo volvió a la escena pública. Carlos Romero de Champs renunció al sindicato petrolero tras 26 años de dirigirlo. La Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga por uso de recursos de procedencia ilícita. Tenemos que ir a una convención a nivel nacional para conocer a Carlos Romero de Champs y a su cátero de ladrones. Todos. Ninguno de ellos queda. La 4T investiga al menos a otros 20 exfuncionarios, entre ellos Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes y el exministro Eduardo Medina Mora. Vamos a barrer el gobierno, como se barren las escaleras, de arriba para abajo. En eso estamos. En la principal decisión, acabar con la corrupción. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.